Hola, soy Gabriela Calzada. Qué bueno que están con nosotros porque tengo el gusto, el honor de estar con una persona que está haciendo historia en el deporte mexicano. Él es Rodrigo Pacheco. Qué gusto tenerte por aquí, Rodrigo. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de estar aquí y contarles un poco de mi vida. Claro, ¿no? Bueno, nosotros estamos muy entusiasmados porque a tus 18 años te has convertido en la esperanza del tenis mexicano. Bueno, eres número dos en el ranking juvenil y quisiera que nos platiques para iniciar. ¿Cómo empezó todo esto para ti? ¿En qué momento decides que te quieres dedicar al tenis en la vida? Bueno, fue una decisión muy difícil ya que desde pequeño en mi escuela todos eran futbolistas y todos mis amigos eran futbolistas. Entonces, pues yo lógicamente también me dedicaba al fútbol. Mi papá, que es muy fanático al tenis, me inscribió a clases, pero yo no le daba importancia. Solo era para como cubrir la semana en el tema de deportes hasta que recuerdo que a los seis años o siete me cambió de escuela con un entrenador español que lo hacía más serio todo. Entonces, como con él, él me exigía y me decía que yo podía ser alguien más. Entonces, pues me empezó a gustar poco a poco, pero bueno, mi corazón seguía para el fútbol hasta que a los siete años decidieron y que me llevaron a competencia. Yo soy de Mérida, entonces me llevaron a competencia a Campeche. Y lógicamente, pues viajé el miércoles y terminó el torneo hasta el domingo. Y pues yo competía contra jugadores de diez años y a mis siete años pude alcanzar los cuartos de final. Y desde ese momento decidí que mi vida iba a ser el tenis. O sea, le agarré un amor y una pasión enorme para poder jugar al tenis. Y ese fue el momento que me marca toda la vida, porque siento que si mi papá no hubiera llevado esa competencia a los siete años, ahorita no sé qué sería de mi vida. Y cómo, ¿quién es tu referente, digamos, en el tenis? ¿Cómo te ha inspirado? Bueno, y poco a poco yo soy zurdo. Por los que no saben, yo soy zurdo. Y bueno, tengo un juego un poco similar al que es Rafael Nadal y por lo mismo él es mi jugador preferido. Y me encanta, siempre veo todos sus partidos. Bueno, ahorita pues está medio retirado, pero esperemos que regrese. Pero él fue el que como que me motivó a que yo quisiera ser tenista, porque lo veía él y como que yo me veía como él de grande. Oye, ¿y qué consideras, qué retos consideras que tiene el tenis nacional? ¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante? Claro, creo que el tenis mexicano ahora ha estado un poco escaso, un poco, pues han sido tiempos difíciles, pero bueno, siempre uno hay que confiar en sí mismo con todo su equipo. Vienen retos grandes para mí poder romper esos malos tiempos, lo cual lo veo muy posible. Vengo haciendo las cosas muy bien y bueno, obviamente siempre humildes y respetando todo lo que es el tenis. Pero bueno, yo poco a poco voy mejorando eso y rompiendo esa barrera que tiene el tenis mexicano para en un futuro darle esperanza a todo el tenis y que poco a poco vayan apareciendo muy buenos jugadores, porque pues obviamente es un país con mucho talento en todos los deportes. Claro, ha habido una sequía de alguna manera de singlistas. Sí, algunos doblistas han estado figurando en la lista de ATP, por ejemplo, pero ¿por qué crees que singlistas no? Muchas cosas pueden pasar por eso. La verdad que no soy quien como para decirlo, pues no los conozco mucho. Puede ser a veces yo creo que por falta de ganas, por falta de coraje, de querer lograrlo, porque es un deporte que tienes que estar como 100% todos los días, todos los 365 días al año tienes que estar dispuesto a que tienes que sacrificar cosas por el tenis. Si no, pues otros mil jugadores los sacrifican y es cuando te ganan por un paso o por un camino mejor. Entonces yo creo que ahorita algunos jugadores mexicanos se conforman con muchas razones, entonces eso es lo que hace como que no pasen de su barrera, porque una vez que rompes esa barrera pues ya puedes lograr lo que es el tenis a la cima del mundo. Entonces yo creo que son muchos factores por lo cual a veces hay falta de estos deportistas mexicanos, pero bueno, esperemos que poco a poco esto se vaya terminando, pues porque la verdad que en México a los 10, 2 años vemos muchos tenis con mucho talento y después como que se van cayendo poco a poco, porque pues a veces les gusta más la vida de un adolescente y por muchas razones, ¿no? Entonces pues por eso yo creo que es la principal razón. Oye y bueno, personalmente ¿cómo ha sido el camino para lograrlo? ¿Qué ventajas, desventajas has encontrado ante otros rivales? ¿De qué manera la has sorteado? ¿Qué has aprendido? ¡Wow! Es una muy buena pregunta, la verdad que he aprendido muchísimo. Obviamente todos los países tienen diferentes culturas, eso hace que las personas sean diferentes a la hora de enfrentar un partido o a la hora de sentir esos nervios, ¿no? Un mexicano que es más como tiene más pasión por todo, se siente más, pues yo todavía me pongo un poco más nervioso que contra un alemán que como que es muy frío en todos los aspectos, entra a la cancha y como que es un día de campo para ellos y no sienten tanto esas emociones, ¿no? Lo cual a veces también les puede jugar en contra, porque una vez que se enojan como que ya no les importa y no quieren luchar, lo cual yo soy totalmente diferente porque yo tengo siempre esa emoción de querer más y de querer lograr grandes cosas en este deporte. Mi ventaja es que yo soy un jugador con mucho espíritu de siempre estar peleando y mi desventaja es que a veces muestro mucho, doy mucha información, ¿no? Por ser, pues obviamente por las culturas y todo, a nivel tenístico creo que soy un jugador de los mejores, estoy muy completo, todavía tengo que seguir mejorando partes como ser un poco más agresivo, mejorar la velocidad, mi físico que todavía pues otros jugadores como en Europa pues desarrollan antes que yo. Ya a los 18 años hay unos que ya parecen señores y yo todavía parezco más joven, ¿no? Entonces eso también es una ventaja para ellos, pero lo voy trabajando día con día. Claro, pero bueno, lo que es un hecho es que ya estás haciendo historia, en Italia lo hiciste en el tenis juvenil. Cuéntanos cómo fue ese momento, cómo te sentiste en ser el primer mexicano en lograrlo. Wow, ese es el torneo más importante después de los cuatro Grand Slams, Milán es el quinto torneo más importante, y aparte por la cantidad de jugadores que hay, ¿no? Porque todo es como el torneo previo a Roland Garros, entonces pues el nivel sube muchísimo. La verdad que fue un torneo muy bonito, desde el primer día me sentía jugando un nivel muy alto, obviamente la arcilla a mí me gusta mucho, me encanta, juego muchísimo mejor en lo que es la arcilla, por mi estilo de juego. Y bueno, desde el primer día pues me sentía muy bien y sinceramente gané ese torneo. O sea, no fácil, pero sentía que yo estaba jugando muy superior a todos los demás, sentía esa adrenalina y esa energía positiva desde el primer día y lo cual pues me ayudó mucho para enfrentar todos los partidos. El día de la final fue contra un rival de toda la vida, un americano que se llama Cooper Williams, un gran partido, y cuando gané ese torneo, pues me dieron la mejor noticia de mi vida, que aparte de ganar ese torneo, pues me convertía en el número uno del mundo, lo cual creo que ningún mexicano lo había, no sé si sí, pero llevaba mucho tiempo de que ningún jugador de Centroamérica lo había logrado, entonces para mí fueron muy buenas emociones y creo que fue el momento más lindo de toda mi carrera, porque pues es todo el sacrificio, el esfuerzo del día con día, que te levantas a las seis de la mañana para entrenar, para buscar mejorar, pues los regaños de mis entrenadores, los momentos difíciles, pues obviamente todo paga, pero siempre yo tengo que estar, tengo que saber que tengo que hacer las mejores cosas para poder ganar esos resultados, y afrontar todo, o sea lo bueno y lo malo siempre hay que vivirlo para aprender. Claro, pero pues es cosechar también, y poco tiempo después además te proclamas campeón de Roland Garros, la modalidad de dobles junior, ¿cómo fue ganar este primer título, Grand Slam? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? Bueno, sinceramente después de perder en singles, pues la desilusión de ganar un Grand Slam en singles se me fue, pero sabía que en el dobles también es muy importante, y bueno dije pues me queda todavía el doble, si voy a dar lo mejor, y poco a poco fuimos avanzando, y cuando llegó la final, mi pareja y yo estábamos jugando muy superior a los demás, ganamos, y fue una emoción muy muy linda, ¿no? Soñar con ganar algún Grand Slam, y más en Roland Garros, que es Arcilla, en un país como Francia, y así pues fue algo increíble, ¿no? La verdad que lo disfruté muchísimo, fueron unas emociones que no sabía cómo explicarlas, pero siempre manteniendo los pies en la tierra y firmes con las, con todo lo que iba a pasar en un futuro, ¿no? Para que no se me subiera o pensara cosas diferentes a lo que, a lo que venía. Emociones, juegan un papel importantísimo en este deporte, emociones muy fuertes, ¿cómo lo manejas? ¿Quiénes conforman tu equipo? ¿En quiénes te apoyas? Bueno, bueno, primero que nada yo entreno en Mérida, en la Academia Centro TCP, con mis entrenadores Alan Lemait, Sandor Martínez, y bueno, también tengo otro equipo por Argentina, mi preparador físico de todo, llevo dos años con él, ya de Argentina, que se llama Roberto Machona, él me ha ayudado muchísimo, luego también tengo otros dos entrenadores de Argentina, Franco Davin y Leo Holguín, que me ayudan en bastantes semanas también al año, y bueno, somos bastantes en el equipo, también tengo mi psicólogo, y siempre es bueno, yo, a mí me gusta mucho entrenar con argentinos, porque también tienen otra cultura, y me enseñan diferentes cosas, que los argentinos hacen, que siempre triunfen en todos los deportes, alguien se pregunta por qué, pero siempre ves con muchas ganas, con mucha hambre, y con mucha decisión para tomar todas las cosas, entonces pues ahora creo que estoy rodeado de gente con mucha experiencia, gente que me quiere mucho, lo cual es muy importante, siempre tener esa buena relación con todos, y estar en armonía, y en paz, entonces siempre siento que voy avanzando, y voy en un muy buen camino. Se ve que pues eres un joven, justamente eso, que pues está tomando toda esta experiencia, absorbiéndola, y bueno, pero también exigen muchas renuncias a la vida normal, de un joven, de un adolescente, ¿cómo lo balanceas? Bueno, yo desde los 12 prácticamente ya empecé a viajar solo, con mis entrenadores, y lo cual pues me he perdido mucho, de lo que es la vida de un ser humano normal, lógicamente yo estoy prácticamente 40 semanas al año fuera de mi casa, lo cual es muchísimo, viajando, compitiendo, entrenando, y ya, porque conociendo casi no solo es viajo por el tenis, pues porque es mi vida, y es, pues ya se vuelve parte de mi trabajo también, entonces pues, pues ahorita así también es difícil, porque a veces extraño mucho como cualquier persona, mi familia, mis amigos, y ahorita justo después de lo que pasó, yo es Open y la Copa Davis, me quedé tres semanitas antes de salir de ese torneo, porque como que ya había viajado muchísimo, llevaba como 20, todo el año, creo que había estado como tres semanas en mi casa, y nada más en todo el año, entonces como que, ahorita estuve en mi casa, y volví a hacer como tomar base, y como que ahorita ya tengo de nuevo esa motivación para volver a salir, porque en una vida hay que balancearlo todo, no puede ser tampoco muchísimo, porque también te cansas, entonces siento que yo, o sea, a mí me gusta mucho competir, pero llega un momento que también quiero como descansar, y tomarlo con calma, y ahorita pues, regreso a mi casa unos días, me la pasé con mis amigos, con mi familia, y ahorita toca de nuevo salir a competir, y un buen tiempo, y aprender. Cuéntanos, más o menos, cómo es un día así, en tu vida normal. A ver, un día en mi academia de tenis, así, no sé, un jueves, te levantas, te levantas. me levanto, seis y media de la mañana, a las siete y media, entreno de siete y media, a nueve y media, muy temprano, porque en Mérida hay mucho calor, para que no nos agarre tanto calor, después de nueve y media, diez y media hago mi físico, termino mi físico, me quedo a desayunar siempre con mis amigos en el club, termino de desayunar, y me voy a bañar en mi casa, me baño, descanso un buen rato, hago el almuerzo con mi familia, descanso después en la tarde, y a las seis regreso a entrenar, de seis a ocho, a siete y media, y ya termina mi día, y a veces pues, o ceno en mi casa tranquilo, a veces salgo a cenar con mis amigos, depende que salga ese día, y después intento dormir temprano, para el siguiente día lo mismo, y ya después en fin de semana, pues es más familiar, y con mis amigos, y divertirme un rato. Claro. Oye, hay muchísimas expectativas, bueno, tienes una cantidad enorme de chavos que te admiran, y bueno, pero sabemos siempre que en la vida hay buenos, hay malos momentos, ¿qué es lo que te motiva para seguir adelante en esos malos momentos? Lo que me motiva a mí siempre es que, pues desde chiquito yo decidí esto, y siento que si me bajo del barco en este momento, siento que me voy a arrepentir por el resto de mi vida, ya yo ya avancé muchísimo para arrepentirme, yo soy alguien que siento que lo voy a dar todo, o sea, intentarlo todo para lograrlo, y si no lo logro mínimo saber que lo di todo, o sea, nunca quedarte con eso adentro de ti, porque después te arrepientes en el futuro, y creo que soy alguien capaz de poder lograrlo, y dar muy buenos resultados a nivel mundial y para México, entonces pues siempre en los momentos malos, sé que como toda la vida, pues nada es para arriba, hay como una montaña a veces para abajo, pero después sabes que vas a subir más, y los momentos malos también te hacen aprender y mejorar como persona, y como jugador, para que en el futuro ya sabes cómo afrontar las cosas. Oye, ¿qué se siente saber que estás representando a México? Porque pues sabes que así todos, cuando estás jugando, todos nos, o sea, ganaste y ganamos, o perdiste y perdimos todos, todos estamos contigo, ¿qué se siente? Pues obviamente a veces me genera un poco de presión, no te voy a mentir, obviamente saber que todo el mundo espera lo mejor de mí, ya que pues casi no hay jugadores mexicanos, entonces todos los ojos están siempre en mí, pero bueno, obviamente la presión siempre va a estar, hay que saber llevarla, hay que trabajarla, la estoy trabajando siempre, porque a veces te juega en contra, pero también, es algo que yo lo veo de diferente manera también, yo lo veo como una motivación, de que si ellos creen que yo puedo, pues yo también sabes que lo voy a dar todo, y lo voy a poder hacer, porque obviamente uno tiene que creer mucho en sí mismo, siento que es lo principal, a veces eres muy bueno, hay jugadores que son muy buenos, pero no creen tanto en sí, y eso les juega en contra, porque en momentos importantes a veces te falla la cabeza, pero bueno, lo más importante es tener fe en ti mismo, en todo lo que hagas, saber que lo vas a hacer con buena cara, y con buena disposición, y eso hace que también cuando llegas a afrontar cualquier cosa en la vida, no tiene que ser el tenis, pues en el trabajo, si tienes fe y crees en ti mismo que lo vas a lograr, pues muchas veces se va a dar en esta vida, y si tienes el apoyo de todos los demás, pues es una energía muy bonita para seguir siempre para adelante. Oye, y dime una cosa, ¿y piensas o sientes en algún momento que lo que estás haciendo, cada cosa está inspirando a miles de jóvenes? Pues espero que sí, o sea, yo siempre intento dar una buena imagen para todos los tenisistas mexicanos en este país, los jóvenes que quieren dedicarse a eso, yo siempre les digo, siempre les digo que tengan mucha pasión, que lo busquen, o sea, que nunca se rindan, yo creo que, o sea, a veces un niño chico de 11 años en mi academia, pues le gusta mucho, pero veo cómo se frustra, yo me acerco y les digo, pues tranquilo, sigue entrenando, que esto es muy largo, o sea, tanto como yo estaba a tu edad, y créeme que tengo las mismas oportunidades que tú tienes, solo es cuestión de que te lo creas, de que vayas poco a poco buscando ese camino, y pues siempre estar positivo, ¿no? De chico, pues hay que disfrutar, obviamente si yo disfruté mucho cuando estaba chico, lo cual eso me hizo siempre mejorar, y verlo todo con buena cara, entonces, pues yo siempre les digo que nunca se, primero que nada, que busquen sus sueños, o sea, si ya soñaron de que lo vayan a buscar, porque muy probablemente se vaya a lograr, de que en esta vida nada es imposible, es más, de que si tú te lo propones, muchas veces lo vas a lograr, pues con toda la fuerza que tienes en tu interior, entonces, pues obviamente todos tenemos las mismas oportunidades, de empezar a jugar, de entrenar, y pues es más cada quien, ¿no? De que si tienes las ganas, hazlo, y pues aprovecha cada momento para seguir mejorando, que te aseguro que lo vas a lograr en un futuro. Y ya que mencionas los sueños, ¿cuál es tu sueño en este momento? ¿Cómo te ves dentro de cinco años, por ejemplo? Dentro de cinco años voy a tener 23, pues ya me gustaría verme ya compitiendo contra los mejores en los Grand Slam, lo cual yo creo que es muy posible, pero más que nada siempre mejorando todos los días lo que más hace falta, tapando esos huecos en mi juego, para que en un futuro ya esté mucho más completo, y ya pueda estar ahí compitiendo contra los buenos, y ya entre los primeros 50 si se puede del mundo, lo cual yo lo veo muy posible a mis 23 años. Seguramente sí, y bueno, pues también fuera del tenis, ¿qué te gusta, qué te apasiona, a qué dedicas pues el tiempo que te queda libre? Pues intento regresar a mi casa, pasar tiempo con mi familia, me gusta mucho pues pasar tiempo con mis amigos, ¿qué música te gusta? Me gusta, ahorita le agarré mucho el gusto de la música electrónica, porque muchos amigos escuchan eso, y como que ya me cansé un poco del requetón, entonces ya como que le agarré mucho a la música electrónica, me gusta mucho, me gusta mucho salir con mis amigos, escuchar música electrónica, y pues ya un niño normal de 18 años, eso me gusta, también me gusta de repente, ¿qué más? viajar, o sea, salir con mis papás a conocer lugares, de que por ejemplo, ir a Enmería, me gusta mucho ir a cenotes y cosas así, como que salir de esta área del tenis, ¿no? A la naturaleza. Exacto, me encanta, a mí me gusta mucho ir a la playa, me gusta, cada vez que puedo voy a pescar, me gusta mucho, y como que sentir actividades diferentes, que no tengan nada que ver con el tenis, como para olvidarme un rato, ¿no? Porque siempre es lo mismo y lo mismo. Claro, yo hablaría aquí, por ejemplo, de lo que se necesita, pues obviamente es perseverancia, pero digamos, ¿qué otras características, valores, tienes que tener como para, justo para seguir este camino, y pues llevarlo adelante? Pues yo siempre me dicen que tenga mucha humildad, siempre escuchar a los mayores, porque ellos siempre son más sabios, y siempre aprender, ¿no? La humildad creo que es algo muy importante en todo, ser abierto, escuchar, aprender, también pues obviamente el valor de la disciplina, o sea, ser muy disciplinado, estar consciente de lo que tienes que hacer, a veces pues hay que sacrificar cosas para poder obtener otras cosas en el deporte, como usted mencionó, la perseverancia es también muy importante, y pues yo creo que todos los valores se infligen mucho en el deporte, y el deporte también te da muchos valores, ¿no? El valor siempre de ser como, como decir, pues ser sencillo, nunca, nunca mostrarte de más con los demás, porque pues al fin y al cabo eres otra persona más, entonces pues, y el deporte pues te enseña mucho en la vida, a mí me ha enseñado mucho a convivir con otras personas en otro mundo, son diferentes, a aprender, a poder viajar solo, ser independiente, entonces pues me ha gustado mucho lo que he aprendido, y bueno, espero seguir recorriendo y aprendiendo nuevas cosas. Me imagino que son emociones muy fuertes, ¿cómo lo manejas? ¿Quiénes conforman tu equipo? ¿En quiénes te apoyas? Bueno, ahora que nada, estoy muy feliz y agradecido, porque tengo un equipo muy grande que me quiere mucho, y siempre me ve a futuro, y me está apoyando mucho para poder alcanzar mis metas, ¿no? Obviamente mis entrenadores de hasta arriba, que son Alan y Sandor Martínez, de la Cámara Centro TCP, mi preparador físico, Tim Machone, Roberto, que ha estado los últimos años conmigo, trabajando del día con día a tope, también agradecer mucho a mis entrenadores de Argentina, que me han ayudado mucho este último año, que he aprendido mucho con ellos, Franco Davini y Leonardo Elguín, muy agradecido con ellos también, porque son muy íconos en el tenis, y como entrenadores son más, y también ahorita tengo la oportunidad de representar al equipo de Telcel, y Opo, Calidra, y Ario México, que me apoyan para alcanzar mis sueños, porque sin la ayuda de ellos, nada de esto sería posible, la verdad que Tercel y Opo, y ellos han estado al pie del cañón conmigo, y ellos creen en mí, como yo también en mí, o sea, los agradezco mucho por todo su apoyo, y por creer, y por confiar en que voy a poder lograrlo en el futuro. Y a mí me ha gustado muchísimo poder platicar contigo, te ves a la hora que he podido ver algunos de tus partidos, pues justamente eso, esta joven con esta naturalidad y pasión sobre todo por lo que haces, y claro que vamos a estarte dando seguimiento como miles y millones de mexicanos, te deseo todo el éxito del mundo, seguiremos platicando, muchísimas gracias Rodrigo Pacheco, a nombre de UNO TV por esta entrevista, por dedicarnos este tiempo. Muchas gracias a todos a UNO TV por la oportunidad de darme, de poder compartir un poco de mi vida, lo cual a mí es muy importante, y espero que más gente me vaya conociendo poco a poco. Muchas gracias.